Hola como estan? Ya estamos de vuelta con un nuevo video y como pueden ver estoy hoy con un leve maquillaje y si se pudieron dar cuenta no tengo mis cejas hechas, así que bienvenidas a mis cejas, así son mis cejas, yo soy de Ceja Pobre Ya tienen más o menos una pista de que va este video, pero si quieres saber de que se trata, quédate pendiente y vamos a comenzar Y si les dieron que se trata de las cejas, están en lo correcto, en el día de hoy voy a traerles un tutorial reseña de como hago mis cejas Si ustedes dirán reseña, pero que nos va a enseñar esta chica hoy, pues mira lo que tengo por aquí El kit de cejas wow de Lizzy P, para los que no sepan Lizzy P es una youtuber española muy 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 famosa y muy querida dentro de lo que es la comunidad de youtube Y pues este kit, ella lo estuvo sacando ya hace algunos meses atrás Y solamente fue exclusivo de Benefit España en colaboración con Sephora Ahí fue donde fue verdad el lanzamiento de este kit, sin temor a equivocarme Y obviamente desde que Lizzy lanzó su kit, que lo anunció, yo vi el video de lanzamiento, me encantó muchísimo De hecho me llamó muchísimo la atención del kit porque me pareció bastante completo Pero que creen, solamente era disponible en Sephora España y pues yo no vivo en España Así que pues traté de buscar la forma de conseguirlo, pero se me hizo totalmente imposible Pero gracias a Dios estuve de viaje, no hace menos de un mes estuve por allá en Europa Y me aventuré en España y que creen, me topé con el kit en Sephora Allá creo que fue en el Sephora de la Puerta del Sol, si no me equivoco, si Fue en el Sephora de la Puerta del Sol, allá estuve adquiriendo este kit que de verdad está buenísimo Y tengo que confesarles que sí estuve utilizando una que otra vez en el viaje Y es que obviamente estuve un mes viajando en Europa Y yo no podía estar cargando esta caja de los países que fuimos cargando con la cajita Sin meterle mano al kit porque de verdad está buenísimo Pero vamos a pasar directamente a lo que es la reseña Así luce el kit y en la parte de atrás tiene lo que son los elementos que están dentro de la cajita Vienen con dos lápices, viene con un lápiz también para corregir o delinear lo que es alumbrar En la parte de abajo de la ceja También tiene un gel sellador y tiene para hacer las cejas en forma de polvo Pero vamos entonces a ir desglosando este kit y vamos para allá La caja por dentro luce de esta manera, es una caja en cartón totalmente En la parte de atrás lo que viene es lo que está adentro, no tiene absolutamente nada más Cuando abrimos la cajita nos encontramos con un espejo de muy muy buen tamaño y florecitas así Bien a lo Lizzy, las que conocen y siguen a Lizzy P saben que Lizzy P es bien girly, bien fresita, bien chulita Tenemos lo que vendría siendo el kit como tal, tenemos aquí lo que se usa el lápiz para iluminar el arco de la ceja El gel sellador de los pelitos, el compacto aquí que tiene los polvos para hacer las cejas, los lápices y el gubillon Bueno, pero también se me olvidó decirles que el kit cuando lo abres tiene esta tarjeta Que tiene pues obviamente la foto de Lizzy P Dice, todas podemos tener unas cejas perfectas de aspecto natural Dice Lizzy P, aquí te dice verdad como es que ella utiliza las cejas, algunos que otros tips Obviamente los pasos que puedes hacer con los productos Y pues la parte de atrás está lo mismo, terminando los pasos Y obviamente su firmita que dice Lizzy P, la foto de ella y nada más Pues nada, vamos entonces adentro, adentro de estas cejas Para comenzar ahora sí que sí que sí con el tutorial Ahora sí, bienvenidas a mis cejas Vamos a ver qué milagrito hacemos con estas cejas Y yo nunca salgo en el canal Sin mis cejas hechas porque como pueden ver Mis cejitas no tienen ni forma, ni sentido Es como que llegué tarde para la repartición de cejas Definitivamente que sí que llegué tarde Voy entonces a tomar, voy a hacer mis cejas como las haría regularmente con el producto que utilizo Normalmente siempre utilizo lo que es el lápiz de Anastasia Beverly Hills, el finito, el Browse Pencil Ese es el que utilizo para hacer mis cejas Pero nada, también he utilizado productos de Benefit y son buenísimos Vamos entonces a comenzar con este lápiz de aquí Este es el tono 4.5 Y es bien finito, lo cual me parece genial Y esto nos va a ayudar a hacer el trazo Vuelvo y les repito Es algo bien importante que tengo que dejarles saber Me han preguntado muchas chicas a través de mis redes sociales Unas que otras cuantas Porque tienen problemas en hacer sus cejas Y las cejas, yo siempre he dicho cuando hago los lives en Facebook de maquillaje y demás Las cejas son gemelas fraternas Y ustedes saben que los gemelos fraternos no son idénticos O sea, son hermanitos pero no se parecen No son idénticas Se parecen pero no son idénticas Igualmente pasa con las cejas Yo tengo una ceja más caída que la otra De hecho esta es la ceja que tengo un poquito más caída Y como pueden ver mi ceja no tiene absolutamente nada de forma Es cuestión de ir tú tanteando Cuál es la forma que tú le quieras dar Por ejemplo en esta ceja de aquí Pues como esta es la que tengo más levantada Y esta es la más caída Pues tiendo a elevar un poquito a la hora de dibujar mi ceja Al igual que si tienes una más ancha Pues entonces hazla un poco más finita que la otra Sino hazla del mismo ancho que la que tienes más ancha Y jugar porque lo que estamos creando es una ilusión óptica Por decirlo así Así que voy a comenzar rápidamente Yo lo que hago con esto es literalmente un milagro Y las que me conocen, mis amigas de muchos años atrás Saben que yo no me hacía las cejas De hecho en mi Facebook todas las fotos del 2016 o 2015 para atrás Todas son así con estas cejas ¡Qué horror! Ya más serios Siempre lo que hago es que voy a marcar La forma que le voy a dar a mi ceja Aquí la voy a levantar un poquito No mucho porque esta es la ceja que tengo Yo diría la normal La otra es mi cejita especial Pero ahí voy trazando lo que es mi parte de arriba Y de igual manera en la parte de abajo Le doy un trazo Y aquí tiro mi curvatura Y lo uno y hago mis gravitos Y como pueden ver Ya ahí tengo lo que es el marco de mis cejas Todavía no la he rellenado Y vamos entonces a la otra cejita Que es la que yo digo que es mi cejita especial Porque es caída Así que vamos a hacer esta otra ceja Yo lo que tengo justamente es como un reguero de pelos aquí Y honestamente he tratado de dejarlas crecer Y no crecen ahora mismo Llevo un mes sin sacarme de ceja O más de un mes Y esto es lo que han crecido O sea ya yo he aceptado mi realidad De que soy de ceja pobre Así que ya es así A los 30 años No he aprendido a aceptarme así Tengo un gran problema Pero ya he aprendido a amarlas A quererlas y a aceptarlas Definitivamente ellos no van a crecer más nada Aunque le haga tratamiento Ni nada por el estilo Benditos maquillajes Que nos ayudan a disimular Estos pequeños errores de fábrica Como yo digo Vamos entonces a trazar aquí Voy a levantarla un poquito más acá Y luego entonces La dejo caer hacia abajo Como pueden ver La levanté un poquito ahí Porque pues Es justo y necesario Nada Vamos entonces a la parte de abajo Me dejo llevar de aquí Del nacimiento de acá Y la tiro de igual manera Una niña recta Y ahí Ya pueden ver Que tengo el marco De mis cejas Y como pueden ver Están bastante Parejos aquí Lo que es la línea De conexión así Entre ellas Ahora vamos a pasar A rellenarlas Voy a coger el otro lápiz Que viene en el kit Este es el 4 Comenzamos con el El tono 4.5 Este es el 4 Que es como más clarito Que lo voy a utilizar Solamente para Rellenar aquí Unos Unos disimulando Unos felillos Y se me olvidó decirles Que ambos lápices Tienen un cupillón En la parte de atrás Que nos va a ayudar A peinar Y a definir Esa ceja De hecho vamos a utilizarlo Ahora Estoy aquí con mi espejo Un mirante especial Así que voy a peinarlas Hacia arriba De igual manera Acá Y Pues ahí ya tengo Mis cejitas Debilamente Peinadas Y vamos entonces A rellenar Esto lo voy a rellenar Con el lápiz La próxima Vamos a utilizar El compacto Tengo un poquito De miedo Porque no soy Muy diestra En esto De utilizar Polvos para cejas Ni pomadas Pero Hay que probar Y hay que perder El miedo Así que yo lo que hago Aquí Con esta población Pobre que tengo yo Vamos a trazar Como si fueran Unos pelitos Así Ven Como si fueran Unos pelillos Madre mía Acá Acá no voy a trazar Tanto Porque si se fijan Yo tengo pelitos Acá arriba Pero aquí Tengo como Una caldita Pues esa caldita Es la que nos vamos a enfocar A hacer esos pelitos Como si fuera una conexión Y ya aquí también Relleno un poco Siempre hago mi ceja En cámara Y si me preguntan Si Definitivamente Es lo más Que me tardo Ya no tanto Porque ya he ido Como que Cogiendo el truco Obviamente Pero pues Hay días Que las cejas Me quedan Espectaculares Hay días Que las cejas Quedan Que yo digo Dios mío ¿Para dónde voy? No sé Las tengo que volver a hacer Si no Mira si se quedan Con el gubillón De mismo lapicito Vamos entonces A peinarlas Y como que A distribuir Este producto En toda la cejita Donde rellenamos Y ahí Va quedando Nuestra cejita Ahora voy a utilizar El highbrow Que es El iluminador De cejas Miren que cosa Más chula Voy entonces A trazar Como una línea Finita Aquí Para darle Como que Limpiar Esa ceja Tú me entiendes Tú me entiendes Chicas Tú me entiendes Yo no tiendo A colocar En la parte De arriba Pero hay chicas Que ponen En la parte De arriba Yo siempre tiendo A colocar Un poquito Aquí Y un poquito En la parte De abajo Si no tienes Un highbrow Puedes utilizar Un poco De corrector No hay ningún problema No pasa nada Y pues entonces Con una brochita Vamos a distribuir Ese Corre El highbrow O con el mismo dedito No hay ningún problema Lo podemos hacer también Voy a coger mejor Una brochita De cejita Aquí Para Limpiar Aquí Y Distribuir Este producto Es un éxito Chicas Ahí Miren Que bonita Se va abriendo Nuestra ceja Como les dije Mis amores Esto no tiene Que quedar Perfecto Y nunca De los nunca De los nunca Una ceja Va a quedar Iguales Parejas Porque De hecho No tenemos La misma forma Exacta En ambas cejas Son gemelas Pero no idénticas Son gemelas Fraternas El otro producto Que vamos a utilizar Para esta ceja Se llama El full proof Brow powder Obviamente Es un polvo Para cejas Y dice que Es de larga Duración Y que no se te va a arriesgar Y todo eso Este es en el tono 3 Y miren que cosa Más Chuchín Porque tiene Aquí obviamente Que vamos A siempre La parte Del principio De nuestra ceja Siempre va a ser Un poquito Más clara Como un Vamos a crear Un tipo Degrade En la ceja No que parezca Que nos la hicimos Con un marcador Un sharpie Eso no es Y si usted Es mi primera ceja Así que parece Que me la hacía Como un sharpie Pero Gloria a Dios Por los tutoriales Y Gloria a Dios Por practicar La técnica Por eso es bien bueno Practicar y no rendirse Porque créanme Que va a salir Eso es cuando empezamos A cocinar Que al principio Nos queda salado No nos queda bien Poco a poco Hasta quedamos Con el sazón Perfecto Y eso toma tiempo Nada Esto trae Esta alponjita Por aquí Lo más chula Y me gusta Porque es puntiaguda Cosa que podemos Afinar los detalles Y en la parte De abajo Miren que cosa Más chula Tiene un mini Gupillon Lo cual me parece Genial Para distribuir El producto Tiene un espejo Aquí compacto Con las instrucciones Obviamente Como les dije En la parte De al frente Nos vamos a dejar A llevar por El tono Más claro Y para rellenar Lo que es La colita De nuestra ceja Utilizamos El oscuro Voy a coger El clarito A ver Cómo Cómo pinta Cómo se ve De verdad En mi ceja Voy a sacar El sello Este Y vamos entonces A rellenar Aquí Oh my god Es como que Ok no Esto no Vamos entonces A utilizar Este gupillon Que trae El kit Que me parece Genial Miren que Gupillon Más Chuchín Bien suavecito Y El La brochita Para esto Que tiene que ser Para esto Si o si Así que voy a tomar Un poquito Para entonces Ser precisos Y lo mismo De la otra Manera Vamos entonces A estar rellenando Nuestra cejita Rellenando Estas calvitas De abajo Como hicimos En el primer Lado Así que Vamos para allá Y así es Como va quedando Con el polvito De cejas Creo A mi entender Que se ve Aún más Natural Utilizando Los polvitos Porque deja De ver Más Lo que es El cabello Natural Así que Me parece Un poquito Más Estar Natural No sé Que ustedes Queden Vamos entonces A utilizar Esta parte Oscurita Con la misma Brochita Para entonces Rellenar Un poquito Acá La parte De atrás Lo que vendría Siendo la colita De la ceja Y me gusta Porque la brocha Es bien Precisa Y bien Fruta Estos productos Ya Los pueden Son productos Existentes En lo que es La colección De Benefit De sus productos De cejas Pero Lizzy P Decidió Escoger de sus favoritos Lo que ella entiende Que es para hacer Unas cejas Wow Como es el kit De ella Y de verdad Yo he comprado Otros kits De cejas De Benefit De pomada También incluyen Lo que es El highbrow Y un lápiz Pero Este delice Me pareció Tan completo Y tan espectacular Que yo le doy Gracias a Dios Que pude Allá en Madrid En la Puerta del Sol Conseguir este kit No lo andaba buscando Les soy sincera No les puedo decir Ay si Me fui para España Y entré a Sephora Buscando el kit Wow No Porque les voy a hacer Bien mentirosos Yo a Sephora A ver maquillaje Porque acá en Corea No hay Sephora Y llevaba un año Sin entrar a un Sephora Y eso fue Disney para mi De verdad Fue Disney Y nada Me encontré con el kit Y yo dije Si o si Esto viene para Corea conmigo Así que De verdad que Me pareció Una selección Muy sabia Inteligente De parte de DC Y para mi Para mi Honestamente chicas Fue la selección perfecta Tengo que ser bien honesta Prefiero El lápiz No sé si es que todavía No me hallo Bregando con las Cejas en polvo Si que como les dije Da una apariencia Natural A lo que es El aspecto De las cejas Pero como que No me hallo Con ellas todavía Tendría que darle Una segunda oportunidad Y como les dije Practicar 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 Hasta cogerle El truco A las cejas Con la Con el compacto En polvo Pero no me desagrada De todo Y me gusta Muchísimo Como se ve Porque Se ve un aspecto Muchísimo Muchísimo Más natural En la ceja Y ya tenemos Ambas Cejas Hechas Voy ahora A pasar A peinarlas A repasarlas Un poquito Con el Rubión Ambas Ambas cejas Perdón Porque vamos a hacer El último paso Ahora Que es Sellarlas Con el gel Este gel Lo puedes Conseguir Si no puedes Conseguir Benefit Por cualquier Una de otra Razón Porque de verdad Estos productos Son un poquito Cariñosos Puedes Utilizar Vienen Diferentes Marcas Como Marcas de Farmacia O Una que otra Marca también De alta gama Vienen con Color Vienen también Unos que Vienen con Pelillos Para rellenar Esta que está Aquí Es en el tono Número 3 Y si que tiene Color Obviamente Del tono 3 Y nos va a ayudar A rellenar Y a la misma vez A sellar Y usted dirá Ven que nos ayuda En sellar Pues mira Yo siempre lo hago Al final De cada Maquillaje Las cejas siempre Las hago primero Pero las sello Al final Porque Esto es un tip También que les voy a dar Anótenlo Porque Nos maquillamos Y las cejas Van a recibir Ese polvo Polvo suelto El polvo del blush Los polvos de la sombra Y se va A lucir Tiene una Tiene a lucir Un look polvoso Pues al final Lo que hago Es que Las repaso Con el gubillón Y luego Voy a sellarlas Le devuelve Ese color De las cejas Las repasamos Se ven bien bonitas Como si estuvieran Recién hechas Y Lo importante De sellarlas Es que Va a ayudar Que su producto Se mantenga ahí Durante todo el día Que tenga Las cejas Pintadas Y no se te va A correr En las cejas La pomada O el polvo Así que Voy a entonces A peinarlas Le damos como que Una última Formita Aquí Y una vez A la misma vez Estamos sellando Ese producto De cejas Y miren Que bonitas Se ven Y este vendría Siendo el aspecto Final De nuestras cejas Así es como Yo preparo Mis cejas Siempre Que voy A maquillarme Pero Utilizando Este kit De cejas Wow Tengo que decir Mis impresiones Finales Si o si En relación Al kit Para mi Tiene Más de 10 chocolates Si me ves Desde el área De España O tienes A alguien Que puedas Contactar Allá En España Para que te consiga Este kit Hazlo Porque no te vas A arrepentir Aparte De que tiene Todo lo que uno Puede necesitar Para hacer las cejas Quedan espectaculares Y si no Pues puedes ir Al benefit Más cercano Y buscar De todos esos productos Que probamos hoy Cuál es el que se acomoda A ti Para hacer tus cejas Bueno Que les voy a decir De los productos finales Definitivamente Los lápices de cejas Para mi Son los favoritos Yo soy más de lápiz A la hora De hacer las cejas Me gusta Porque ambos lápices Tienen lo que son Los gupillón Me gusta mucho La selección del color Y como se difuminan Lo más que me gusta Es que son Súper Súper Mega finitos Lo cual me da La oportunidad A mi De hacer una ceja Perfecta A mi entender Lo otro que me gusta Mucho del kit Es el gel Tengo el gel De Benefit Clear Pero ahora tengo El que aporta Un poco de color También para rellenar Esas pequeñas calvitas De las cejas Y si no quiero hacerme Las cejas Pero quiero rellenar Esas calvitas Esto me puede ayudar Muchísimo Para mi Para salir del paso Lo otro que también Me encantó del kit Fue el gupillón Con la brocha Así de punta Doble Me gusta muchísimo Y me parece Muy 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 práctico Y el gupillón Es súper suavecito Lo otro Es el highbrow El iluminador de cejas Siempre hace falta En un buen kit De maquillaje de cejas Siempre un iluminador De cejas Es buenísimo Lo malo es que me gustó Del kit Y no porque sea malo Sino porque No me veo Utilizándolo Como les dije No soy una chica De estas cosas Pero sí que puedo Tomar mi tiempo En seguir jugando Con él Y aprendiendo Las técnicas Para utilizar Este producto No es malo No me malinterpreten El producto es muy bueno Y tiene también Mucha salida A la hora de hacer Una ceja Rapidito Rellenarla Y ya nos vamos Pero para mi gusto Personal Soy más De lápiz de ceja Que de compactos Entonces hemos llegado Al final de este video Se acabó lo que se daba Espero que Este video Les haya sido De mucha ayuda Para hacer Las cejas Y en relación Al kit Para mi Me ha encantado muchísimo Se los recomiendo Si son de allá De España Vayan a por él O si tienen a alguien Que está en España Y les puede hacer Llegar este kit Hágalo Porque no se van a arrepentir De igual manera Los productos de Benefit Son excelentes Para cejas Y si no tienen Benefit Pues puedes conseguir Cualquier producto Esto que ya hice hoy Lo puedes hacer Con cualquier producto De farmacia O ya sea De tu preferencia Así que espero Que este tutorial De como me hago Mis cejas Les haya servido Para aclarar Algunas de sus dudas Y si no Déjame comentarios Aquí abajo Yo con mucho gusto Te voy a responder Tus dudas ¿Verdad? O consejos también Que me quieras dar O como O que técnicas Utilizas para hacer Tus cejas Déjame en los comentarios Abajo Si te gustó este video Mira pulgar arriba Compartil en tus redes sociales Suscribirte al canal Únete a esta familia De beauties Yo me despido Ustedes como siempre Hasta otro videito Besitos Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil